¿Estás atrasado? No tengo atrasado. Valle, abrite, Valle. Valle, vamos a meternos donde nos dijimos. Santiago. Hernán. Tizi, acá, Tizi. Afuera no me interesa, no jugamos afuera, Tizi. A cada uno. Tenemos que sacar de ahí la pelota. No dejarla viva, viejo. Ya empezamos a mirar. Abril acá, Hernán. Abril acá, Hernán. Bajala, bajala. Obligá, obligá, Vallejo, obligá. Bien, bien ganada. Bien ganada. Toda, cambia toda. Seguí abriendo, seguí abriendo. Bien, perfecto. Tino, tenés que pasar ahí, Tino. Muchachos, no podemos. Nos atacan y los miramos, viejo. La de 100. Corre, Aarón, eh. Corre. Pasá, Tino, pasá, Tino. Cruzala. Cruzala. Ahora lo corremos, ahora lo corremos. Ahora lo corremos. Bien, Diciano, bien. Ahí. Bien. Cruzala, Cruzala. Toda. Ay, toda con mate. Está bien, igual. Parala, parala, parala. Toda, de vuelta. Toda, abrí por el otro lado. Vamos, tapésela. Bien, bien. Dale, Joaquín. Dale, Chavín. Alco, alco. Bien, bien. Tienes fuerza, perfecto. Vallejo, no podemos volver a este trango. Vallejo, ya hablamos, Vallejo. Bien, dale, Thiago. Bien, Santiago, bien. Cruzala. Bien. Otra vez. Bien. Dale, ponele, pique. Dale, dale, dale. Dale, dale. Acompañé a Tino. Vallejo, no estamos, no estamos explosivos como tenemos que estar, Vallejo. Tino, hay que cambiar el ritmo por momentos. Y con el otro lujo, jugador. No, Santiago, defende tu arco, Santiago. Vamos, otra. Larga, larga. Larga, larga, larga. Larga, larga, larga. Ahí está, cuantía, cuantía. Vallejo, no sirve para la palabra. Tino, achicada, Tino. Tino, achicada, Tino. Muy bueno. No importa. Sí, Sandro, vos tenés que tomar algo. Dale, Santiago, es tuya. Cuau, 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 cuau. Cuau, 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 cuau. Cuau, Santí. Dale, Santí, dale, Santí. Marajo, marajo. Cuau, cuau, cuau. Cuau, 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 cuau. Acá, cuau. Ahí, ahí. Pasá, pase. Bien, Lichi. Seguí abriendo, seguí abriendo. No, Santiago, pegale bien a la pelota con el empeine, papá. Parado, parado, parado. Seguí abriendo. Cruzá vos, Santi. Cruzá vos, Santi. Pará, pará. Esperá que llegue Vallejo. Vallejo, no te cruces. Vallejo, estás en el... Vallejo, no te cruces. Sí, bueno, por su ADRE. Santí, Santí. Ahí no va a quedar. ¡Vamos! Vallejo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué jugamos? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Licis! ¡Licis! ¡Cerrá los ojos! ¡No ve lo que pasó! ¡Aplausos! ¡Está solo en el área! ¡Viejos! ¡Tomen la marca! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Valleto! ¡Valleto! ¡Vallejo! No te podés dar vueltas papá ¡Vallejo! No te podés dar vueltas ¡Vale otra la vuelta la vuelta! ¡Vámonos! ¡Valleto! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vanés! Siga peleando el arma, Matute Dale No entra nadie, nadie es delantero Matute, ¿de qué jugás? Acompañame Bien, Arnie Bien, bien, bien Volvete ahora, volvete ahora ¡Sáquenle ahí esa pelota, viejo! Santiago, anda más sin FAO, dale ¡Te da vuelta, papá! ¡Salgan! ¡Dale, mué! ¡Dale, mué! Asi, ¿cómo estás, Papu? Muevanse, muévanse, muévanse, muévanse Dale, dale, dale Andale, 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 No te quedes atrás pero muchachos tienes el 9 en este equipo hay que ir a buscar los rebotes salimos del área gracias